¡Suscríbete al canal! Y Mónica Fernández, Morena, serán vicepresidentes del Universal. Diputados de Morena arman gritería en San Lázaro. Posterior a la toma de protesta, los diputados morenistas lanzaron el grito. Es un honor estar con Obrador. El Universal México no pagará por el muro, asegura Marcelo Ebrard. Los representantes de 22 países de Latinoamérica y el Caribe, entre estos Venezuela y Cuba, dieron su respaldo al próximo presidente de México. Para que el país sea un punto de encuentro y encabece acuerdos para el desarrollo y una migración ordenada. El Universal un cancelar 00145. Configuración desactivado HDHQS de lo Néstor Araujo es dado de alta. Se reproducirá después de este anuncio, 03. Néstor Araujo es dado de alta. Néstor Araujo es dado de alta. El Universal ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente eligen a la mesa directiva del Senado. El Universal 149. Diputados de Morena arman gritería en San Lázaro. El Universal 041. México no pagará por el muro, asegura Marcelo Ebrard. El Universal 023. Napitó. Muestra musculo afuera del Senado. El Universal 030. Llegan embajadores y consules a reunión con AMLO. El Universal 024. Policía española publica video inédito de Michael Jackson. El Universal 043. No habrá perdón sin justicia. Advierten víctimas guerrerenses en foro de pacificación. El Universal 1-30. No se alcanzó el objetivo de dar paz. Reconoce Ebrard. Normalistas sí fueron incinerados. Insiste el Universal 1-55. Que pierde México en el acuerdo con EU. El Universal 1-29. Frenan innovación de nopal. El Universal 3-19. Carlos Salinas bala tiburón. Tiburón. El Universal 030. Almohadilla al cierre. En el Universal. El Universal 052. Captan choque de pipa contra Varden. Constituyentes del Universal 049. A sus 75 años. Enseña matemáticas a aspirantes de la universidad. El Universal 1-6. Condena una amagresión de catedrático a policía. El Universal 1-11. Este enjambre de abejas conmociona a Times Square. El Universal 031. Siguiente Néstor Araujo. Es dado de alta. Video del Universal. Tras su llegada al fútbol español. El Defensa mexicano. Néstor Araujo. Ha establecido una buena relación con sus compañeras del Celta de Vigo. Mismos que han demostrado el buen ambiente que se vive tras los vestidores. Es por ello, que su colega en defensa eslovaco, Robert Masson decidió compartir algunas imágenes en donde se puede observar parte de la escuadra celtista realizando algunas actividades fuera del terreno de juego. Entre ellas un video compartido en su Instagram Stories. En donde aparece el exjugador de Santos mostrando sus dotes boxísticos en la sesión de entrenamiento. Al mexicano se le vio muy hábil ejecutando algunos hubs y uppercuts llamando la atención de varios de sus compañeros por su gran habilidad en el mundo del boxeo. Más noticias en MSN. Néstor Araujo debuta en el Celta con empate ante el Español. Más noticias en MSN. Néstor Araujo.